Madre mía ¡No, güey, viene Briney! Madre mía ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo, niño! Te quiero ver a tope, eh El equipo trollers ha vuelto a cargar Sí, 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 ha vuelto a cargar El atropellador de coches lo llamaban hijo de puta ¡Vamos, vamos! Estamos jugando al golf Tenemos que jugar al golf Sí, sí, hay que jugar al golf ¡Uy, qué coche más bonito, morado, tío! Eh, no, no, no El morado es el mío, el morado es el mío Eh, una cosa, no se vale cambiar de coche, eh Yo no veo morado por ningún lado Oye, pero ¿dónde estamos? Si estamos jalados uno en un lado Claro, claro, es lo suyo, es lo suyo Vale, entonces dejadme una cosa, yo voy hacia el otro lado, cojo el morado y vuelvo Claro, claro, claro Eh, Rubenilla, por favor Tiene dos morados, no, Wiki Vale, viene por esta, viene por esta, viene por esta Vale, dale, 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 dale ¡Que no sube, que no sube, que dice! Claro, si te da, te frena bastante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Mierda, Dios! ¡A vosotras! ¡Dios! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¿Qué has hecho, Rubenillo? ¡No, no, no, no! ¡Que me he cagado! ¡Hijos de puta! Venga, iros a la mierda, chaval ¿En serio, tío? Escúchame, pero esto Tío, pero esto es imposible O sea, solo Hay solo, no, no, hay un caminito superpequeño y que seguro que no vais a dar ¡Esa se la lleva de tirón! Pero esto es imposible O sea, no os vais a inflar en nada Es un camino super estrecho, tío ¡Huye, huye! Venga, Wiki, ven, Wiki Venga, güey, que no seas tan cobarde Voy, 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 voy Voy a coger mucha carrerilla Sí, sí, va a cambiar de coche No, 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 no Está cogiendo, está cogiendo carrerilla Tío, si se está bajando el coche, tío ¿No os ha trampado? Que no se ha bajado, que ahora verás como es el mismo coche Venga, vamos, vamos, chaval, vamos Voy Espérate, como vienen misiles por dos lados, eh Es que, ¿has visto? Es que en este camino ahora como gigas misiles Es imposible Y le da la farola Mira que ni espacio Y le da la farola ¡Vale! Vale, eso digo yo, vale Vale, te ha pasado lo mismo que a mí Yo me he quedado ahí ¡Vamos, a hincharle! ¡A hincharle! Es que flipa, tío, es que flipa, tío ¿A dónde va? ¿A dónde va? Está indeciso, está indeciso ¡Wiki, que ahí estás a la vista! ¡Wiki, que ahí estás a la vista! ¡Qué buena, Wiki! Está indeciso, está indeciso el Wiki ¡Adiós, pringos! Jajaja 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 Vale, vale, vale Creo que puedo, eh Creo que puedo Sí, sí, sí Hostia, hostia, que me da, que me da Hostia, chaval Vale, vale Vale En este camino es más fácil Aquí puedes elegir para dónde ir Sí, eso, eso es verdad ¡Uh! ¡Madre mía, de gratis! ¡Uh! Vale, cuidado, 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 cuidado ¡Ahí, ahí, Wiki! ¡Oh, madre! Imposible, imposible, imposible Madre mía, choca esta Farga Con estos caminos es imposible, eh Ya te lo digo Sí, sí Ahora lo veremos Vale, ahora lo veremos Jajaja Ahora lo veremos si es tan complicado como parece Sí Vale, 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 vale Sí, sí Es que te has quedado ahí como una trucha, eh Pero porque Yo me he quedado bugueado No podía salir de ahí, tío Es puta mierda Yo es que no podía moverme, tío La proteína de la mierda Yo creo que la táctica es que vayamos a los dos por el mismo, eh No sé yo, eh Si disparan a uno, el otro se puede pasar No sé yo, eh Bueno, bueno, bueno No lo veo claro, eh Entonces habrá que pensar otra cosa Hay que pensar una estrategia diferente, eh ¿Coco? Yo creo Sí, sí, sí Mi estrategia va a ser la del cambio Incredible ¿El cambio de la muerte? Sí Probablemente Ese que te dije el otro día Vale, vale Mmm Comprendo, o sea que vais a cambiar más de coche que de calzoncillos, ¿no? Podríamos decir No, cambiar de carril Ah, amigo Cambiar de carril Venga, todo, eh Cuando estés a... ¿Qué lado te encargas tú? He salido, he salido He salido Yo creo que es mejor, Rubenillo, que los dos apuntemos al mismo Me parece bien Vale, pues primero a este de la izquierda que viene encerrado por un carril Este viene solamente por un carril Vale, acelera, acelera, acelera Tutu, cuidado que viene el otro Venga, metenle, metenle Le he dado, le he dado Eh, que me ha atropellado Vete a la mierda, chaval Vamos, chaval Me ha primera Cuidado que me ha atropellado, que me ha atropellado Ah, ah, ah ¿Cómo que te atropella? ¿Qué dices? Que me ha tirado para abajo ¿Qué te iba a decir? Hombre, que está abajo, hay que darle No hay que darme, no hay que darme, no hay que darme Tutu, que me he caído, tío Que me he caído ¿Por qué te has caído, Rubenillo? O sea, bueno, que me he caído O sea, es que me ha tirado Vamos, vamos, coño Sube, sube, la puta ¿Pero quieres subir la puta? Vaya, chaval, tío El foco está muerto, eh El foco está muerto Escucha, si no matas al Ruben ¿Pero qué hace Ruben? Porque está abajo Está debajo de la plataforma Porque me ha tirado el foco antes, tío ¿Qué hace Rubenillo? ¡Eso no vale! Que no, que me ha... Claro, que me habéis tirado vosotros, tío Que me ha tirado el foco Pero si te hemos tirado tienes que morir Claro, no por la cara Escucha, yo voy a bajar ahora Claro, es que entonces nos bajamos y venga Empezamos a rematar y no nos matáis No, no, porque os pasa lo que me ha pasado a mí Que me he quedado sin misiles Claro, claro, si no tiene para disparar Claro, yo me he quedado sin misiles, amigo Pues pasa, pasa de él, pasa de él Que te va a hinchar el Wiki, tío Vale, pasa El Wiki sí que te va a hinchar, hijo Yo iría... ¡Míralo, tío! Voy a recuperar misiles ¿Pero qué haces, Rubenillo? Es que yo flipo, tío Son muy tramposos Pero a ver, a ver, a ver Si me habéis tirado y sois tan malcos Que no me habéis podido matar Yo qué queréis que le hagas Pero vamos a ver, Rubenillo, por favor Yo te pido una cosa Juega, por favor, hazte una partida decente Sí, tío, una ¡Me tiro! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me atropellas! ¡¿A ver qué te has tonto?! ¡Vale! ¡Cojo! ¡Cojo tu RPG! ¡Cojo tu RPG! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero tío! ¡Ajete el chupillo, por favor! Sí, tío Pero échalo, échalo de la llamada y de todo Es más lamentable que él, tío Escucha equipazo Y le veo como mata Y la atropella Oye, no diréis que no os he ayudado No os quejéis que os he ayudado La madre que me lo parió Venga, yo voy a hacer lo mismo Si caigo abajo y sigo vivo Voy a coger y voy a matar al equipo Para que sea todo enredado Eso está muy bien Hostia puta, tío Vamos, vamos, Fana, somos el equipo del amor O sea, lo de Rubenillo, tío O sea, Wiki, no te podrás Quejar de equipo Eso es alta traición Increíble, tío Que atropillada que le he metido Madre mía, tío O sea, ha reventado Mi voto Hijo de puta Ay, Dios mío, que bueno Hijo de puta Se han puesto a quejarse, a llorar, a llorar Digo, bueno, ya está, mato a Wiki Y ya está Madre normal Rubenillo, te vas a cagar ahora Te voy a tirar por tijo Te vas a sacar del coche y tirar los dedos, tío Aunque no pueda Ay, qué bueno ¿Jugará hemos sido una partida bien? Es que ha sido buenísimo Es que ha sido muy bueno, tío En serio Vale, ojo Es que ha sido muy bueno, tío Es que ha sido muy bueno Vale, vamos a darle los dos, los dos, eh Vamos a meterle, vamos a meterle Ojo, esa puede ser buena Es buena, esa es buena No A pleno Vamos Mira esa, mira esa Y esa Y esa Oh Ahí hay Wiki No Alfargón No Vale, no Puta vida Cuidao, cuidao, cuidao Al Wiki Al Wiki No No Se tira Que me ha tirado al agua, tú ¿Qué dices? Se dio Dale, dale, dale Dale a Ruin, que le he metido unas cuantas antes Vale, 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 espérate Estoy tirando aquí Que se ha tirado al agua al Wiki, tú A ver, voy a coger carrerilla No sé por qué ahora no estoy llegando Voy a coger carrerilla Esto es muy medio normal ¿Tú me lo veis? Sí, toma Wiki ¿Qué? ¿Pero no te habéis caído al agua? Claro, al agua ¿Cómo? Ya te he matado yo, no te preocupes No, hostia Ese misil me ha dado de pleno Eso del cambio de coche, ¿cómo lo llevas? Lo que cambio de coche, ¿no? Es que es el mismo color Claro, claro, claro ¿Te crees que estoy tonto o qué? Pues un poco, pero bueno Al margen de ese dato ¡Míralo! Es que me frenan justo, tío O sea, me frenan justo cuando voy a saltar, hijos de puta No, vale, tiro la farola esta Te la quito de en medio, ¿vale? Para que no te quejes te quito hasta las farolas, ¿eh? A ver, tío O sea, lo del Rubenillo, tío Encima, pa' ¿Qué? Rubenillo, lo has hecho de puta madre, tío Hay que decirlo Lo sé, lo sé Eso es para que no os crejéis, ¿eh? Es que no está vergüenza Has hecho de lujo De lujo Rubenillo, tío Eres la peor persona que existe en el mundo Me ha dado de mierda, tío Venga, ya tenías que morir, tío, Rubenillo O sea No os engañemos, tenías que morir, tío Rubenillo Me ha dado contactos, tío Wiki, bloqueale, por favor Bloqueale de tus contactos Tira el móvil al banner Y... Si Todo lo que pueda Paquero, tío ¿Cuántas rondas le has puesto tú? Si habíamos tres Uy, es verdad Otra, yo creo ¿Cómo podemos llevar otras rondas? Me has puesto cuatro, ¿no, perro? Si hemos empezado... Ah, vale, vale, es verdad Ah, vale, vale Madre mía, tres a cero Wiki, por favor, ponte serio Ya de una vez, ¿eh? Y mántales Hazme el favor y no Mates ahora, porfa Tío, no te pido... Bueno, inténtalo Lo intentaré Que le mates a ellos No, no, te pido que no me mates a mí No te prometo que lo intentaré Pero intentaré intentarlo Pero en realidad La técnica de Rubenillo Ha sido buena Porque ha cogido tu RPG En realidad lo tenía todo pensado Claro, si lo he echado a posta Para coger tu RPG Y a lo mejor con esa Si estaba un toque Me lo cargaba y quedaba muy épico Pero... Tu RPG no ha sido suficiente Si hubiera bajado con dos Hijo puta Claro, es que es eso, tío Wiki, encima Encima la culpa es tuya Porque... Tenías que haberme tirado los RPG Tenías que haberme tirado los RPGs Eh... Wiki Por favor, ¿qué te iba a decir? Jajaja Se están matando entre ellos Pero como si puede sentar el palerón Tío Vale, vale, vale ¡Vamos! ¿De pleno? Sí, frenadita Cuidado, cuidado, que viene el otro ¡Hostia! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Vamos! ¡Inflarle! 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 ¡Vamos! Una ha tenido que palmar, eh A mí no me jodas Para el otro lado ¡Vamos! ¡No! ¿Qué te ves? ¡Ah! Dime, dime, cuéntame Voy a comprar un nuevo coche ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡A la bolita! Y luego se queja Lo mejor es que no... Encima que va llegando por ocha ronda ¡Vaya! Voy a coger coche ¿Pero qué coche? Si que estáis flipados ¿Cómo voy a coger otro coche? ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Que se ha quedado, que se ha quedado! ¡Tú reviéntalo! ¡No! ¡No! No puede ser Está muerto Está muerto Está muerto Me he quedado en las redes de la muerte Vale, vale, vale No pasa nada Me he quedado en las redes, Zoco Lo he intentado, te juro Las redes de la muerte, tío Ojo, viene ahora Llegan los coches, ¿sabes? Ya se ha bajado otra vez el Rubén, ¿no? Me he caído al agua Jajaja Tío, ¿en serio? Que me he caído, tío Jajaja Porque he ido por el borde de la plataforma Y no hay muro Y... Está llegando al límite de... Ya llega al límite de sus fuerzas No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer Vale, vale, tío Ese camino es mejor Es que no me puedo creer Me va a reventar Me va a reventar ¡Pero no te pares! Pero que tengo que girar Que si no, no puedo Madre mía El... El... La que estaría antes Es que... Es que... Por favor, ahógate Entre terribles sufrimientos Eso estoy haciendo Jajaja Por favor, ahógate Solo te pido eso Zoco, ¿en serio te vas a cambiar otra vez de coche, tío? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Cómo voy a cambiar de coche? O sea, Zoco A ver, Zoco O sea, una vale, pero ya está Zoco, no, no, venga Vamos O sea, aquí 200 cambios de coche Madre mía, no lloráis Que encima estoy yo solo, cabrón Venga, tú puedes con él Puedes con él con ese coche Y lo sabes Nah, no puedo, eso sí que cambiar Al eliminado Rubenillo, ¿todo está? ¿Nadando o qué? Ya, ya no Se le comió de parapetes Ha sido a las profundidades, ¿no? Del mar ¿Vas? ¿Cómo no? Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡3 a 1! ¡Vamos! 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 En esta le remontamos Va Si ganamos esta ronda Es vital Porque la siguiente también la ganaremos Si será 3 a 3 Claro Y puede ser legend Espera un momento ¡Dario! Jajaja Rubenillo, por favor Jajaja ¿Por qué? Rubenillo Dime por qué ¿Por qué? Ladroja, que me ha hecho mucho daño Ladroja te ha hecho mucho daño Sí, tío Demasiado ¿Por qué no ha avanzado esto? Eh... Porque es así De especial Pero tú tranquilo Dale tiempo Dale tiempo Un poco más de tiempo Un poco más Un poco más Le damos más tiempo Más tiempo Nublado, soleado Tú dale tiempo Te quiero ver a tope Aquí con el gol Sí, sí Yo voy a dar Con el gol en la cabeza Increíble Vale, vale, vale Me voy a coger el coche más bonito del mundo Te voy a coger el coche más bonito del mundo Para, pa, para, pa Pa Si no, pues salir tú de aquí ahora Estoy encerrado Uuuu Uuuu En serio? Espera, había cambiado el coche que acabo de empezar Y ya llevó un misil Que no Que no Es broma, coña Que broma Que lo he dicho de coña Si tu me refieres que lo he dicho de coña Me cambió una vez Y ibas a por la segunda O, pues luego me cambié otra vez Donde esté más tocado el coche Madre mía, madre mía, me he infla 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 Me he caído al agua Toma ¡Vamos! ¿Nos han matado los dos? ¡Oh, jajaja! ¡Qué buena, Rubén! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Esto solo forma parte de la estrategia. ¡Hostia, tío! ¿En serio? ¿Les han matado cada uno a uno, tío? ¿A la primera? Vamos a ver. ¡La remontó la edificación! ¡Vamos! Vamos a pensar, vamos a pensar. No, porque ahora les toca a ellos. Si ganan esta, luego nosotros son misiles otra vez. Así que no te preocupan a vos otra vez, porque somos muy buenos. Escúchame, como remontemos un 3 a 0, tío… O sea… Esto pasa lo mismo. Os hemos dejado ganar, ¿vale? Sí, sí, sí. Esto pasa… Pero si os hemos peinado. Os hemos arrollado la cabeza, chavos. Os hemos ganado la cabeza, chavos. Os hemos ganado claramente, eh. Pero bueno. Vale, vale, vale. Ahora me lo hemos ganado. Es que al fargan le piso… O sea, la cabeza, tío. Sí, sí. A mí me ha pasado igual. La cabeza, tío. Estaba yo pendiente del puto Rubenillos. Sí, sí. No, exactamente. O sea, es que ha sido muy bestia, tío. Bien, bien, Rubenillos. Muy bestia. Vamos allá, vamos allá. Así sigue el Rubenillo. Vale, vale, perfecto. Así sigue. Vale, vale, perfecto. Vale, vale, perfecto. Vale. Vamos allá, vamos allá. Vale, vale, fargan. Veis también ya. Ya salgo, ya salgo, vamos. Vamos primero de este, entonces. Que está más encerrado aquí. Sal, 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 sal. No, no, espera, espera, espera. Ya salió, ya salió. Vale, vale, bien. Vamos, 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 niño. Vale, fargan, métele, métele, métele. Cuidado. Cuidado. Eh, ¿qué ha pasado el otro? No salta esto, tío. Es una puta. Vale, vale, revientale, revientale. Al fargan, al fargan. Al fargan. Vamos. Oye, pero bueno. Vale, vamos. Vamos. Vamos allá, Wiki. A tomar por culo. ¿Dónde está Zoco? Estoy en activo. Dale, patea, dale. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Yo me encargo, yo me encargo. Vamos. Vale, vale. Yo me encargo. Vamos. Te van a hinchar, te van a hinchar. Si te quedas ahí, tío. Tiro, me, tiro, me, tiro. Tenemos que morir ya. Muérete, tío. Muérete, tío. Vale, vale, vale. Misiles los reventamos. Perfecto, Wiki. ¿Te queda mucha munición, Wiki? ¿Te queda mucha munición, Wiki? Zoco, me quedan dos, pero tengo una táctica, Zoco. Vale, vale, vale. Mira, tu táctica es coger un coche, lo sé. ¿No? No, no, entonces no te puedo tirar misiles. ¡Oh, buenísimo! Dale, dale, dale. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! 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 Puto tronero de mierda, tío. Puto tronero, tío. Mira, antes me... No, tío. No, tío. O lo menos han matado al Wiki. Tenía un misil, una más. Vale, vale, bueno. Has tapado una entrada. Como ellos han hecho trampa, deberías cambiar de coche, te lo digo. No, 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 no. Joder. Los cojones, chavales. Deja un coche en medio ahí, ¿sabes? A ellos serán unos tramposos. Yo voy a ser aquí el legal que lo voy a matar. Exacto, exacto. Si has hecho trampa, si he estado yo con un misil. ¿Qué quieres que haga, desgraciado? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Vale, vale, Rubenillo! ¿Dónde está? Pero espérate que no me quiero suicidar tampoco, ¿sabes? ¡Rubenillo, suicídate! ¡Vale! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Se me ha bugueado. Lo había visto como... O sea, salte. Ahí está la buena, ¿eh? Vale, se ha venido al lado bueno, se ha venido al lado bueno. Es la buena. Rubenillo, escúchame. Dispara a la rampa. No hace falta que le dispares a él. Dispares a la rampa cuando él llega... Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero primero esto. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ah, hostia, hostia! Ya está, ya está, Rubenillo. La tienes ahí. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja! ¡3 a 3, chaval! ¡3 a 3! ¡Bueno, ya sabes, Zoco! ¡3 a 3! ¡Wiki! A reventar, a reventar, a reventar, ¿eh? ¡Madre mía! Me voy a bajar de la plataforma del todo. Wikipedia. No te va a jueves. Esto puede ser la remontada más épica de la historia de GTA V, ¿eh? No te va a jueves, Zoco, ¿eh? A matarlos. Solo te digo eso. Solo te digo eso, Willy. No la podemos liar. ¿Estáis preparados para el momento más decisivo en la historia de GTA V? Es el momento más decisivo de la partida, ¿eh? De GTA V, he dicho, Farron. Cárate, tú. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, chaval! O sea, un 3 a 0, tío. ¿Vas? Se ha hecho trampa en dos rondas. ¿En trampa, cabrón? En todas, en todas hemos hecho trampa. ¿Se me mata el Rubenillo a mí? ¡Si me he cargado a mi propio compañero! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! Eso es lo que tendría que haber hecho Wiki cuando se ha quedado en el coche. Matarte a ti. Claro. A ver, a ver. Vamos allá, vamos allá. Me ha acusado el coche rosa que me ha dado buena. ¿Has arrancado dado por uno, eh? Sí, 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 sí. Vamos, lo veo. Eh, Flow. Quédate con uno y avisa cuando venga, ¿vale? Eh, Flow, Flow. ¿Has aparecido por aquí? Eh, Rubenillo. Si hay que hacer trampa para ganar ahora, se hace. O sea, si hay que coger un coche y caga saltos y coger un coche y mirando para el silado. Ay, caga saltos, ¿sabes? No vale trampa, eh. Un coche y caga saltos. Mira para el silado todo el rato, eh. Que ha cambiado 14 veces de coche, tú. Un coche y caga saltos, tío. Vale, 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 está en la buena. ¡Está en la buena! ¡Sí! ¡No! ¡Le he raspao el puto pelo! ¡Métela, métela! ¡Le he raspao el puto pelo, tío! ¡No! ¡Que viera por mí! ¡Dale, dale, dale! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! Wiki, compañero. Estamos ante un momento histórico. ¡Vale! ¡Vale, tío! ¡Estamos ante un momento histórico, tío! ¡Vamos! ¡Que sea uno! ¡Si le dan dos, tío! ¡O sea, somos dos! Vale, vale. Eh, te voy avisando yo, ¿vale? Tú revienta, revienta uno. Céntate en uno. ¡Vale! ¡No! ¡Puta vida! ¡Cuidado, Wiki! Vale, vale. Bien, bien, bien. Quieto, quieto. Yo te aviso del otro, ¿vale? El otro está abajo. Está cambiando de coche, por cierto. Escúchame, mazo. No, no, que voy a cambiar de coche. Estoy dando la vuelta. Espérate. 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 Mira. Vale. De tres, salimos los dos. Te aviso por dónde viene uno. Te aviso por dónde viene uno, ¿vale? Salimos. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale. Estoy yendo, estoy yendo. Tiene por derecha, vale. Cuidado. Vale, me está disparando a mí. Hostia, me ha pasado rozando ese pico mi sitio, te lo juro. Ahí, disparale. Perfecto. Nos llega. Ahí, ahí el otro. ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Puta vida! ¿Pero qué dices? ¿En serio no he llegado? ¡Cuidado, cuidado! ¡Aparta, aparta, aparta! Que me está disparando. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Venga, venga, venga. Que caiga uno, eh. Toco, que caiga uno. Sí, sí, sí. Estoy dando los dos, pero... No sé cómo no he llegado. Está increíble. Te digo yo por dónde viene el otro, ¿vale? Vale, Rubenillo. Cuando me diga, salimos. Vale. Tres, dos... Y... ¡Vamos! Vale, va. Vale. Está apuntando a mí, creo. Vale, vete por el azul, vete por el azul. ¡No, no, no, no! ¡Uf, chaval! Está buena de lleno. Vale, vale, wiki. No llega, no llega. Quédate con el otro. Oye, que no, que no llego. Yo tampoco, tío. Esto es increíble, eh. ¿Eh? ¡No! Hostia, chaval. ¿Se ha caído? ¡Es un coche, es un coche! ¡Que se ha tirado, que se ha tirado! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Hala, vamos! ¡Eh! ¡Bájalo ahí! ¡Eh, eh, eh! Lo ha llevado tú, pañadas. ¡Corre, no, no! ¡Eh, corre! ¡Páralo y bájalo ahí! ¡Ya, ya! Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. ¡Que quiere subir para arriba! ¡Vamos a subir, vamos a subir nosotros! ¡Ya, no, ya! ¡Vamos a subir nosotros! ¡Si pillamos un RPG, le reventamos, tío! Oiga, una cosa, una cosa. Si no mata a ninguno, ganamos nosotros. ¡No, ganamos nosotros! ¡No, ganamos nosotros! ¡Ja! A ver, a ver, a ver. ¡Vale! ¡Puta! ¡Aguanta los dos minutos! ¡Aguanta los dos minutos! ¡Lo voy a aguantar, lo voy a aguantar! ¡Tú tranquilo! ¡No, puta! ¡Ya! ¡Vete por ahí, vete por el mapa! ¡Eso no es tú! ¿Qué? ¡Eso no vale! ¡Ande va! ¡No se sabe, es un misterio! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡No, no hagas trampa! ¡No, no hagas trampa! ¡No, no! ¡Eso es trampa! ¡Te recuerdo las palabras de Wiki! ¡Si hay que hacer trampa en esta última! ¡Si! ¡Pero a Wiki! ¡A Wiki ni puto caso! ¡O sea, vamos a ver! ¡Eso es trampa, tío! Escucha, el Rubenillo está intentando subir arriba. ¡Tú aguanta un minuto 44, eh! ¡Aguántalo! ¡Me estoy pasando de largo todo el puto rato! ¡No consigo subir, tío! Pero Rubenillo, ¿por qué no tenéis aquí? ¡Le encerramos y le bajamos del coche! ¡Y le untamos a hostias, tío! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sigue llevándole, sigue llevándole para allá! Si me bajáis del coche, cojo el RPG y se acabó el juego ¡Ya! Pero... ¡Gano! ¡Baja, baja! ¡Cuidado, zoco! ¡No! ¡Puta! ¡Vale, vale, vale! ¡Quedate ahí, zoco! ¡Quedate ahí! ¡En serio, tío! ¡No te muevas! ¡Pero qué asqueroso, tío! ¡No te muevas! ¡No te muevas de ahí! ¡Quédate! ¡Se mueve solo! ¡Qué puto asco, tío! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás para chocar algo! ¡¿Qué hace Wiki, tío?! ¡El Wiki se ha tirado! ¡El Wiki se ha tirado! ¡Madre mía, chaval! ¡Rubenillo, corre! ¡Eso intento! ¡Quiero coger un puto RPG, tío! ¡Pero no puedo! ¡No me seas guarro, tío! ¡En serio! ¡Aguanta, guanta, guanta! ¡Aquí me lo estáis dando! ¡Madre mía! ¡Se ha sentido orgulloso! Es que es eso, tío Es que es eso, tío O sea... ¡Lalalala! ¡Está enrabiando! ¡Está enrabiando! ¡Está llorando! ¡Nada, nada! ¡Ya está! ¡Hemos ganado, Wiki! ¡Vamooos! ¡Increíble, eh! ¡Rubenillo! ¡Hemos ganado! ¡Ya está! ¡A ganar, eh! ¡Impeso! Yo no he visto que habéis ganado todavía Hombre, con esa pedazo de cerda te aseguro que hemos ganado, vamos Vamos a ver qué pone en la partida ¡Pues toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha quedado igual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los coches bailamos, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo bailan, tío! ¡Los disco coches, tío! ¡Mira cómo bailan, tío! ¡Si tiene huevos, baja aquí! ¡Baja aquí si tiene huevos! ¡Ya han ocho segundos! ¡Vale, vaya cobarde, chaval! ¡Saca, baja! ¡Vaya, vale, ya abajo! ¡3, 2, 1! ¡Tira para abajo, tío! ¡Vale, ya está! Y se sentirá orgulloso, tío ¡Vaya cobarde! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Joderos! ¡Toma en la boca, chaval! ¡Toma en la boca! Que os lo estaba diciendo y vosotros ¡No! ¡Que va! ¡Que va! ¡Pues toma! Si no le había... No sé, si me hubiera bajado del coche hubiera muerto en el agua ¡Ah, vale, vale! ¡Pues ya está! ¡Ja, ja! ¡Increíble! ¡Vamos, chaval! ¡3 a 0! Que hemos remontado, tío O sea... ¡Ja, ja, ja! No, no hemos podido, tío El mejor... El mejor puto equipo de la historia, chaval Sí ¡Ja, ja, ja! No puedo ni... Ni haciendo trampas, eh Ni haciendo trampas, tío O sea... No he visto gente más cerda que vosotros dos, eh ¡Increíble! ¿Qué dices? Pero si lo más te ha puesto... ¡Ja, ja, ja! ¡3 a 0, remontada, Fargan! ¡Fargan! ¡3 a 0! ¡Ja, ja, ja! T- Tee Tee T-